El fracaso, como bien lo decía Henry Ford, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. En realidad, no existen secretos para el éxito. Ese se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. El éxito es una habilidad. O sea que si yo he tenido muchos fracasos, quiere decir que me estoy preparando para el éxito. Ah, entonces tengo que aprender a ver otra perspectiva. El éxito en sí es la habilidad de ver el fracaso como una oportunidad. Mientras más fracasado es usted, mientras más fracasada es, mientras más miedo al fracaso lo tiene, más preparada estás para verlo como una oportunidad. Para ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo y cada vez poder actuar con más inteligencia. Precisamente la inteligencia me la da el haber fracasado, porque si fracasé fue porque tomé una acción. Simplemente que como estamos en un laberinto, como lo habíamos dicho, entonces tengo que empezar a ver. El secreto que yo estoy viendo aquí en este libro, lo que nadie te contó sobre las metas en este libro, pero el secreto que yo estoy viendo aquí es que no existen secretos. Primero, le tengo la llave mágica, el perfume mágico, el agua sagrada para que usted tenga éxito. ¿Sabes cuál es? Le digo. Es que lo voy a desilusionar, mujer, la voy a desilusionar. Se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Entonces, usted va a tener que trabajar ese miedo al fracaso, porque usted para ser una mujer berraca y decidida, tiene que aprender a crear la habilidad de ser una mujer exitosa. Quiere decir que como es una habilidad, las habilidades se aprenden. ¿Y qué es una habilidad? Esa es una buena pregunta. A ver, cuéntenme, a ver, cuéntenme. ¿Qué es una habilidad? Por favor, me colocas, hola, ¿cómo estás? Porque no sé quién está ahí en este momento. Entonces, de la única manera que sé quién está, es cuando me dices, hola, hola, ¿cómo estás? Bueno. Entonces, vamos a trabajar. La primera pregunta que yo me voy a hacer hoy con el título de esta obra es, ¿el éxito en sí es una habilidad? Entonces, vamos a empezar a trabajar, a decodificar el éxito en sí, que es una habilidad. Listo. Entonces, como es una habilidad. A ver, que esto está ahí, me queda mejor. Como el éxito en sí es una habilidad, entonces yo voy a aplicar las cinco, digamos, las seis reglas que nosotros aplicamos cada vez que estamos haciendo el evento. Entonces, vamos a enfocarnos. ¿Qué es la habilidad? Vamos a decirle a la mente con claridad. ¿Qué es una habilidad? Una habilidad. Uno nace con una habilidad o una habilidad se puede desarrollar. Exactamente, Javier. Al talento hay que agregarle mucha dedicación. Exactamente. Entonces, vamos a mirar. Bueno, ¿y qué es una habilidad? ¿Qué es una habilidad? ¿Para qué se adquiere la habilidad? Es la pregunta también que nos hacemos. ¿Para qué quiero tener la habilidad del éxito? Porque el éxito, entonces, es una habilidad. Si yo defino que el éxito es una habilidad, entonces yo quiero saber, ¿qué es habilidad? ¿Para qué desarrollo la habilidad? ¿Por qué la voy a desarrollar? ¿Por qué desarrollar esa habilidad del éxito? ¿Por qué voy a desarrollar la habilidad del éxito? ¿Cuándo desarrollo yo esa habilidad? ¿Cuándo desarrollo esa habilidad del éxito? La otra pregunta, ¿dónde? ¿Dónde desarrollo esa habilidad? ¿Dónde desarrollo esa habilidad del éxito? ¿Cuándo se desarrolla esa habilidad? Y la última pregunta que nos hacemos siempre que vamos a tomar acción, tenemos que hacernos esas seis preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué gano yo con eso? Si esas seis preguntas no están resueltas, su cerebro no le va a prestar neuronas, ni le va a dar el valor para usted tomar decisiones y ser una mujer berraca y decidida. Entonces, me falta la última y es, ¿y qué gano yo con eso? ¿Qué gano? ¿Qué gano con tener la habilidad del éxito? Hay señoritas, mujeres decididas y berracas. ¿Qué ganamos? Aprender a ser unas mujeres, gano aprender a ser una mujer berraca, una mujer berraca, una mujer valiente, una mujer decidida. Entonces, hoy vamos a desarrollar esos seis pasos que estamos trabajando, que siempre los utilizamos para nosotros poder saber, digamos, esa técnica. Listo, entonces vamos a empezar. A ver, ¿qué consideras que es habilidad? Dame tu opinión primero de qué consideras que es habilidad. Escríbeme ahí, cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Es habilidad? Habilidad. Vamos a ver qué es habilidad. Habilidad es. A ver, que es que no me están escribiendo, necesito que me escribas. Te doy un minuto que me escribas. Mientras que me escribas que es habilidad, voy a traer mi celular. ¿Qué es habilidad? ¿Qué es habilidad? Compartir. Compartir. Estamos en la biografía. Y vamos a ver, mujeres del futuro, actuar con más inteligencia. Publicar. Y vamos a ponerlo acá. Compartir. Lo vamos a poner en un grupo. Y vamos a ponerlo en el grupo de superación. Que me dejan. A ver, si consigo. Se me relaciona. No me deja. Ahí no me deja. Compartir entonces aquí. En un grupo de superación. Este sí, espiritual de superación. Ahí sí me deja. Ahí sí me deja. Bueno. Entonces vamos a ver qué me están escribiendo por acá. Dijimos que... Esperen que aquí me están escribiendo. Denme un segundito. Vamos a ver qué me escribieron acá. Aquí estoy en vivo. Bueno, entonces por acá también me están escribiendo. Y vamos a mirar. Bueno, entonces la habilidad. ¿Qué es una habilidad? Una habilidad es una capacidad que tiene el ser humano. Es una inteligencia. Y es una disposición a realizar algo. Entonces tiene que ver con la destreza y con la gracia. Y es una cosa que yo tengo una capacidad de yo hacer algo. Y todos los seres humanos estamos dotados de inteligencia. Esa fue la diferencia entre el animal y el ser humano. Es que nosotros tenemos una capacidad superior a todos los seres vivos de la Tierra. El ser humano tiene la capacidad de la inteligencia. No importa qué tan fracasado haya sido usted. No importa. No importa. Que en todo lo que hago me va mal. Que es que yo hago esto. Que es que me casé con este y me separé. Volví y me casé con este y me separé. Y volví y me conseguí este y me separé. No importa. Y es que monté este negocio. Me entré al negocio número uno. Al número dos. Al número tres. Y al número cuatro. No importa. Pero es que, mire, vean. Estaba buscando ayuda y entré donde no debía entrar. Pero es que esa es la vida. Es un laberinto. Precisamente de eso se trata. Entonces, la capacidad, habilidad. Vamos a ver. Habilidad es igual a capacidad. Todos los seres humanos estamos dotados de una capacidad. Habilidad es inteligencia. Yo conozco mucha gente y me dicen, Marimel, es que yo soy bruta. Yo no fui a la escuela. Y yo quiero decirte que, porque me dicen, Marimel, es que usted es muy inteligente. Entonces, como usted es muy inteligente, usted sí lo puede hacer. Y yo le voy a decir a usted una cosa. El hecho de que usted no haya ido a la universidad, como mi papá, por ejemplo, que no sabía, lo único que sabía a los 16 años era firmar. Y mi mamá le enseñó a firmar. Él no fue a la escuela. No quiere decir que usted no sea inteligente, porque hace 80 años no existían las escuelas. Y si usted no fue a la escuela, si usted no fue a la universidad, no quiere decir que usted no sea inteligente. Hay abogados brutos. Hay contadores brutos. Hay médicos brutos. La inteligencia es un don innato del ser humano, que nosotros la catalogamos mal y creemos que si no tenemos el título, entonces decimos que nosotros somos brutos. Y eso es una mentira. Por eso, aquí dice, en realidad, el éxito en sí es una habilidad. Y si es una habilidad, es porque es algo, es un don con el que usted nació. Nada más por haber nacido, ya ese don viene en su ADN. Nada más tiene ya, solamente por el hecho de tener el título de ser humano, ya tiene ese don. Solamente, ay, pero es que yo, me dice, me dice gente que yo aliago coach, ay, Marimés, es que vea, yo no fui a la universidad. Es que mire, yo no fui ni siquiera a la escuela, porque la realidad era que yo tenía que trabajar, porque tenía 11 hermanitos, y yo tenía que ayudarle a mi mamá a trabajar para ayudarle a comer a mis 11 hermanos. Como es el caso de mi papá, pero de mi papá no es bruto. Y no fue a la escuela, y no fue a la universidad. Y a veces él me dice, vea, mija, donde yo hubiera ido a la universidad, sí que sería. No. Hay gente que va a la universidad y se embrutece. Hay gente que va a la escuela y se embrutece. Porque a veces no es ese tipo de inteligencia que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de una inteligencia y una disposición. Que es diferente. Entonces, fíjate que el lenguaje es muy importante. Y cuando nosotros le damos claridad, o sea, si yo te digo a ti, Ana María, no importa que usted no haya ido a la universidad, o no importa que usted fue a la universidad y no esté ejerciendo, porque ese es otro problemita. Es que yo fui a la universidad y yo soy una fracasada, porque resulta que yo estudié contaduría y ahora soy ama de casa. Y soy la mamá de mis hijos y me dediqué a ser ama de casa. ¿Y quién le dijo a usted que ser ama de casa es ser bruta? Si nosotros somos las nuevas millonarias, excuse me, podemos ir por los hijos a la escuela, los podemos criar. Usted sabe que hay gente con mucho dinero y son tan pobrecitos que qué pesar, porque no tienen un hogar, solamente tienen dinero. ¿Quieren que les cuente un chisme? Chisme, chisme, ahí viene un chisme, hay gente que tiene tanto dinero que lo único que tienen en la vida es precisamente dinero, pero no tienen un hogar, no saben qué es compartir en familia, porque están tan ocupados, tienen el chofer, tienen la baby city, tienen el jardinero, tienen dos muchachas del servicio, y se sienten muy solos y muy vacíos. Y los hijos están metidos en las drogas porque no tienen nada más que hacer. Entonces, pregunto, ¿quién le dijo a usted que porque usted no fue a la universidad es bruta? ¿Quién le dijo a usted que porque usted estudió para ser administradora de empresas, porque tengo gente que es administradora de empresas, y me dicen, pero me dediqué a ser ama de casa y me dediqué a cuidar mis niños. Y entonces se sienten fracasadas frente a los padres porque el papá le pagó la universidad, pero ella decidió que mejor iba a ser ama de casa. Dios mío, ayúdame para que nosotras podamos entender. Nosotras somos las madres de esta sociedad, somos las abuelas de esta sociedad, somos las bisabuelas de esta sociedad. Y en este momento hay muchas mujeres que ya no quieren tener hijos porque se van a dedicar a estudiar, a ser unas grandes profesionales para tener éxito en la vida. Y no van a tener hijos porque quieren ser exitosas. ¿Qué es eso, Dios mío? No entiendo. ¿Cómo confundimos el éxito? Porque es que yo quiero estudiar, sabiendo que usted tiene la capacidad, tiene la inteligencia, y tiene la disposición de realizar algo, porque el éxito es una habilidad que se puede desarrollar. Es una habilidad, es una capacidad con la que usted puede ejercer. Entonces, lo primero que tiene que hacer es empezar a tener la habilidad del entendimiento. Eso. Más bien, en vez de ponerse a estudiar, empiece a tener la habilidad del entendimiento. Esa es la habilidad del éxito. Lo que realiza con gracia y destreza. Vamos a ver. Habilidad. Es una aptitud. Habilidad. La habilidad es una aptitud. Habilidad es una aptitud. Es esa aptitud que yo tengo frente a la vida. Es la forma como yo percibo la vida. Estamos cerradas en la forma de pensar. Como no fuiste a la universidad, eres fracasada. Como eres contadora, pero no la ejerces. Y lo único que haces es ser ama de casa y cuidar a tus hijos. Y vas por tus hijos a la escuela y se sientes que es la mujer más fracasada porque está con sus niños en los brazos. Si usted es una mujer rica, Ana María, esa es la nueva riqueza. Porque tienes un hogar, porque tienes una familia, porque eres la madre de esos niños, porque esos niños tienen donde llegar. Ayer hablaba con una señora y me decían, no hay nada más delicioso que llegar y que la casa huele a comida hecha por la mamá. Usted sabe lo que vale que una mujer esté en la casa. Es que tenemos los valores trocados. Me vine a dar cuenta a los 50, pero estamos a tiempo. Usted apenas tiene 30 años de amor. Es más, usted apenas tiene 28, Luisa. Pero no, Luisa cree que si ella se pone a ser de ama de casa, está perdiendo. Y eso es lo que nosotras estamos pensando. Y que si tenemos hijos, perdimos ya. No vamos a ser exitosas. O sea, mujeres con hijos no son exitosas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mujeres que hagan y cuiden el hogar no son exitosas. Entonces, ¿qué es el éxito? Entonces, mucho cuidado con ese éxito. Y así, de esa manera, le estamos enseñando a nuestros hijos. Y yo ya tengo nietos, tataranietos. No, yo ya soy bisabuela. Porque yo ya tengo una sobrina que tiene un bebé de un año. Entonces, yo ya soy bisabuela. Entonces, nosotros hicimos un cambio. Sí, nosotros las mujeres hicimos un cambio. Mi mamá fue de las primeras que empezó a trabajar. Mi mamá le enseñó a escribir a mi papá. Somos las mujeres que ya somos educadas. Somos unas mujeres berracas, unas mujeres decididas. Pero no queremos ser otros hombres en la calle. Y entonces, nos vamos a convertir en hombres. O sea, ¿dónde están las mujeres? ¿Quién le dice que ser una mujer decidida y berraca es una mujer que no tiene hijos? Entonces, si usted quiere ser un hombre, mucho cuidado, mujeres. ¿Cuál es esa actitud? ¿Sabe qué es actitud? ¿Sabe qué es actitud? Es talento. ¿Sabe qué es actitud? Es un don. ¿Sabe qué es actitud? Es una vocación. Entonces, habilidad. ¡Guau! Todo lo que me estoy encontrando. ¡Hola! Llegó Lupita. Llegó Lupita. ¡Bravo! Javier Muñoz. Al talento hay que agregarle mucha dedicación. Mira, mira lo que es una habilidad. Mira, mira, mira. Mira que es que uno preguntando encuentra habilidad, habilidad. Es igual a aptitud. Actitud. ¿Cuál es la actitud que tú tienes frente a la vida? Cambiémosle pues la cosa. Entonces, ¿el éxito qué es? Ay, es que él es exitoso. Y yo no. No, mi amor. Es una habilidad. Es una actitud. Y la actitud se puede ver. Se puede, ¿cómo se dice? Se puede entrenar. Entonces, es una posibilidad. Una actitud. Vamos a ir hablando aquí. Actitud. ¿Sabe qué es una actitud? Es una posibilidad cuántica. Y vamos a meterle la cuántica. ¿Cuántas posibilidades hay de llegar donde yo quiero? Infinitas. Infinitas. No hay una sola. Porque precisamente estamos en un laberinto. Lo que hablábamos. A ver, vamos a hacer otra vez el laberinto. Estábamos hablando del laberinto. ¿Qué se me hizo? Voy a devolverme acá. La mayoría de nosotras, las mujeres, tenemos un sueño. Y nosotras queremos realizarnos. Porque ese es el, cuando le hago coach a la gente, lo primero que me dicen, ay, Maribel, es que yo me imagino, me sueño siendo una profesional, me sueño teniendo dinero. ¿Quién no se sueña teniendo dinero? Me sueño con dinero. Me sueño arreglada, bonita, inteligente, con diplomas. O sea, sé, ajá, más o menos así. ¿Sí o no, Luisa? ¿Sí o no, Lupita? Lupita dice, ser ama de casa me ahorra a los psicólogos. Exactamente. Lupita, dijiste la palabra correcta. Me ahorra a los psicólogos. Los psiquiatras. Es que, vean, muchachas, a mí me gustaría, no sé, yo quisiera, de verdad, de corazón, porque es que yo las estoy viendo. Yo soy el futuro de ustedes. Una muchacha de 35 años diciéndome que no quiere tener hijos. Una muchacha de 28 años diciendo, yo no quiero tener hijos. Y la que tiene los hijos, que están chiquitos, está frustrada porque se siente que está perdiendo el tiempo. Mujeres, tenemos que regresar a casa. Por favor, se los digo yo que yo ya tengo la experiencia. Yo ya lo viví, yo ya me fui, ya me fracasé, ya anduve. Y después dije, uy, si es que el mejor hogar es donde estoy. El mejor terreno es mi casa. Y yo pensando en una casa del futuro ahí arriba, pegada del techo. Son malas programaciones. Nos enseñaron a pensar mal. Psicólogos, los psiquiatras. ¿Cómo le parece? Los medicamentos. Que pagaba por los problemas. Total. La personalidad y de abandono de mis hijos. Y eso no tiene precio. Lupita, no tiene precio. Eso no tiene precio. Lo que pasa es que nosotras dos ya, Lupita, ya llegamos acá. Porque hicimos un recorrido. Y a las que apenas están acá, la vida la ven frustrada. La ven con miedo al fracaso. La ven con miedo por todos los lados. Porque ellas dicen, es que por donde me meto no encuentro salida. Sí, mi amor, pero es que esa es la vida. Cuando tengas 50 años como yo, vas a decir, ya entendía María Imelda, pero mi amor, te faltan 30 años para llegar donde mí. Te faltan 20 años para llegar donde mí. Entonces, ¿cómo quieres llegar donde mí? ¿Cómo quieres hacer este laberinto? ¿Qué hago, Toni? Estoy trabajando. ¿Qué más? ¿Qué quieres, mi amor? Míralo como se mete aquí. Dar linda. Venga, momo. Ay, ese amor mío. Ay, ese amor mío. Mirame así, amor. Yo quiero, momo. Ay, vea, Toni. Me tira por la cabeza eso. Espérate un momentico, que es que tú me quieres comer. Bueno, me dejas trabajar. Ya. Ya, mi amor. Ya. Míralo, toma, toma, coma. Viene y me pide comida. Entonces, fíjate que esa habilidad, el éxito, es una habilidad. Reprograme su mente. Reprograme, refresque. Esa información. Es una actitud. Y si es una aptitud, aptitud, excuse me, que es una actitud. Una actitud es una capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar determinada función, determinada tarea. Entonces, si es una aptitud, quiere decir que es una disposición. Y si es una disposición, el punto está en aplicar los doce pasos, porque es que fíjese y verá. Van y verá. Van y verá. Hola, Adriana Hurtado. Adriana Hurtado, yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene la disposición, Adriana Hurtado? La voy a preguntar a Adriana. A Adriana Hurtado. Hurtado. ¿Usted tiene la disposición de ser feliz? Así de simple. Ay, Toni, ¿qué te pasa? Pues ya, ya le di comida, ya. Usted tiene la disposición, por ejemplo, yo le pregunto a Toni, ¿usted tiene la disposición de dejarme dar la clase? Aquí está. Toni, ¿usted tiene la disposición de dejarme dar la clase? ¿Me deja dar la clase, por favor, que es que me estás como interrumpiendo? Es que esto es tan interesante. Una habilidad es una actitud. Y una actitud es la capacidad y buena disposición de ejercer. Entonces, pregunto, Gladys. Ay, Gladys. ¿Usted usted 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 tiene la capacidad y la buena disposición para ejercer o desempeñar una determinada tarea? Si la respuesta es, sí, entonces, mi amor, usted puede desarrollar la habilidad del éxito. Si usted me dice, no, yo no tengo la capacidad ni la buena disposición de ejercer o desempeñar una tarea, y me dice, no, entonces, usted no tiene, no le da la gana de ser una mujer exitosa, porque no le da la gana. eso no me diga que es que yo soy muy de balas, es que cuando yo estaba chiquita mi papá me abandonó y me dejó, y a mí me dejaron en manos de la muchacha del servicio. Imagínense, yo ahorita a los 50 años todavía llorando que porque mi mamá no me cuidó. No, a mí ya me da pena. O sea, honestamente, ¿cómo les parece que yo a esta edad, a esta edad, porque esta es la niña mía perdida del laberinto del pasado, llorando que porque a mí no me trajo el regalo del niño Dios, que porque a mí el niño, ay, a mí no me gusta la Navidad porque es que cuando yo estaba chiquita, a mí me, no me traía el niño Dios y uno le pregunta. Y entonces también hablando con otra persona que le estaba haciendo coach y me dice, yo, yo, yo no, ay, a mí no me gusta la Navidad y yo, ¿y por qué no le gusta la Navidad? Ay, no, a mí no me gusta la Navidad porque es que lo que hace que mi papá se murió, yo, yo me deprimo mucho en Navidad y yo, ¿y cuánto hace que se murió su papá? Hace 30 años. ¿Qué? Muchachas, no guardemos esas memorias. Esas no son las memorias que nosotras necesitamos. Háganle un update a su mente. Por eso estamos todos los días a las 11 y 11. Sí, Marinelda, pero es que usted, mi amor, por eso estamos todos los días a las 11 y 11 porque tenemos que renovar. Hacerle un update. Update. Update es refrescando la memoria porque tenemos la capacidad y disposición para ejercer o desempeñar una determinada tarea, una determinada función. disposición. Sí, señora. Es una disposición. ¿Usted está dispuesta a ser una mujer berraca y decidida? ¿Usted está dispuesta? Porque si usted es capaz de decirme que sí y si yo le pregunto ¿usted está dispuesta a coger ese lapicero y el cuaderno? Dígame ¿sí o no? Eso es lo mismo. ¿Usted está dispuesta a coger el lapicero? Coja el lapicero. Dígame, ¿ya lo tiene en la mano? Si lo tiene en la mano, ¿usted sí tiene la habilidad de tomar decisiones? Que yo sepa no fue su mamá hace 30 años que no le trajo regalo en diciembre o porque la abandonó hace 30 años o porque, mi amor, refresquense, refresque, refresque, ¿qué sí? Es que, es que ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar las preguntas, refrescar la memoria, hacerle un update a nuestras memorias. Imagínate, yo llorando todavía porque mi mamá, cuando yo estaba chiquita, ¡ay no! O sea, esto, esto es, a mí esto me parece ya grave. Esto ya me parece estado de, ¿qué es esto? es que yo estoy tan triste ahorita en diciembre cuando yo tenía 7 años a todos los niños salían y a todos los niños les regalaban y a mí nunca me trajo el niño Dios. Ay no. Niña, renueve la mente de su espíritu porque ese espíritu está podrido, ese espíritu está deprimido. Ay, yo no voy a tener hijos porque es que yo los hijos vienen a sufrir al mundo. mi amor, renueve esa mente, eso está mal. No, yo no voy a tener hijos porque yo lo que me voy a dar de caries a estudiar. Oh my God, esas son las muchachas de hoy en día ya y yo con ganas de nietos. Los nietos, los nietos, yo quiero preparar los vientres de las mujeres para que volvamos a casa, de regreso a casa. Nos perdimos, nos fuimos por allá por el mundo. Yo también lo hice. Es que yo también me perdí y por eso estoy de regreso a casa. Entonces, vamos a volver a preguntar. ¿Qué fue lo que yo pregunté? Que es que esa pregunta como que me hizo un... Saber hacer las preguntas es lo que te hace renovar el espíritu. Saber hacer las preguntas es lo que te hace renovar el espíritu de tu mente. Anótelo, anótelo. Yo lo voy a escribir. Escribir es anotar, anotar, anótelo es otra cosa, es un anote grandote. No, 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 perdón. Espere, espere. Espere, espere, espere. ¿Qué fue lo que dije? Anótelo, anote, anote. No, escriba, mejor escriba. Tengo que hacer un update contigo hoy. Sí, señorita. Tienes que hacer un update conmigo hoy. Muchachas, a mí se me olvida lo que digo. que te dé clase Tony. Total, Tony me da clase. Es el que me da clase. Qué bueno que yo acabé de decir, yo necesitaba anotar eso. Gladys, usted, la clave está en saber hacer las preguntas. La clave está en saber hacer las preguntas. Fíjate que yo te digo, por ejemplo, yo le digo, ay no, Lupita, usted es una mujer muy inteligente, usted es una mujer incapaz, usted puede hacerlo y Lupita por dentro pensando con esta niña ahí, pero es que usted no sabe a mí lo que me pasó cuando yo estaba chiquita. Cada que yo hacía algo, siempre me ha pasado y entonces empieza a contarme una historia. Ay no, y a mí en diciembre me aterra, diciembre, la navidad, porque en ese mismo año murió mi papá y yo, pero cuánto hace que murió su papá. No, pues eso hace 30 años y en qué mes se murió. De pronto se murió en diciembre. Me dijo, en marzo. Señor, ayúdame con estos programas estúpidos. Son estúpidos. Ay, bendito sea mi Dios. Entonces, así no funciona. Entonces, yo voy a buscar otra manera de ver cómo funciona esto del laberinto. Muchachas, yo he entrado a muchos laberintos que están tapados, ustedes no saben con cuántos laberintos, vea, ustedes me preguntan dónde yo no he estado y yo en todas partes he estado. A todos los laberintos he entrado, la vida es un laberinto, pero si usted aprende a ver, porque lo de hoy es el éxito en sí es una habilidad. Y entonces, la pregunta es, ¿usted está dispuesta? Eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Usted está dispuesta? ¿Usted está dispuesta? Porque si usted está dispuesta, vamos a leer, que es una aptitud. Actitud es una capacidad y buena disposición. Entonces, ¿usted está dispuesta? ¿Usted está dispuesta a voy a volver a volver a preguntar? ¿Usted, para que me quede, usted está dispuesta para ejercer o desempeñar una determinada tarea o función? Esa pregunta, yo sé que ya Gladys dijo que sí. Yo sé que Adriana me dijo, claro que sí, yo estoy dispuesta. mire que la saqué de este estado. Fíjense y verá que la saqué de este estado. ¿Usted está dispuesta a desarrollar la habilidad del éxito, Adriana? Es que, Dios no, pero yo todavía sigo triste porque mi papá se murió. Me dan ganas de arañarte. Me dan ganas como decirte, oíste, vente, ¿sabes qué? Cogo el celular y te lo tiro. Ah, o sea, que yo no estoy teniendo dominio propio. Ah, o sea, que yo no tengo dominio propio porque si me dan ganas de tirarte el celular y darte en la cabeza quiere decir que yo no tengo dominio propio y tengo que desarrollar la habilidad de la paciencia, de la perseverancia, de la disciplina porque ¿quién le dijo a usted que porque yo dije tenías que decir no, mi amor, no, porque usted todavía no está lista. Puede ser que usted me haya dicho no, no tengo la habilidad, no estoy dispuesta. Ah, usted no tiene la disposición de ejercer la habilidad del éxito. No, no estoy dispuesta. Bueno, mi amor, entonces, ¿qué tengo que hacer yo si mi esposo no está dispuesto a ejercer la habilidad del éxito? porque el problema es que siempre queremos que los demás estén dispuestos a hacerlo y si él no está dispuesto cojo el teléfono y se lo tiro en la cabeza. ¿Qué me faltó a mí? Una cosa que se llama dominio propio y dominio propio es la habilidad, es la disposición de yo controlar mis emociones. Ok, entonces, ¿usted no está dispuesta a mi amor? Si me contestó que no, bueno, listo, ¿sabe qué? Venga, pues yo le digo, venga, pues mi amor, emoja divina, preciosa, yo sé. ¿Y sabe qué le digo? Si llore, mi amor, llore más. Este año siga llorando, siga llorando porque cuando estaba de chiquita, de siete años, se acuerda que cuando venía el niño diosa, ella no le traía y ella salía a ver a todos los niños pasar con sus carritos, con sus muñecas y ella nunca le trajo un niño dios y todavía está llorando. Mi amor, ¿quiere seguir llorando? Bueno, siga pues llorando, vuélvase vieja, vuélvase fea, vuélvase deprimida, qué pesar, tan linda. Lo único que necesita es que le den cariño, mi amor, y que yo la pueda entender. Listo, pero yo sí me voy a ir a parrandear, hasta me vestir ya de amarillo, a irme a parrandear, a irme a quemar las velitas, a irme a comer natilla, a comer buñuelos, porque así es la vida, mi amor, y usted se queda en la casita, ¿ok? Yo me dice, pero es mi vida. yo no voy a quedar, yo no voy a quedarme ahí. Bueno, vamos a ver qué me contestaron. Tengo que hacer un update contigo, exactamente, vamos a hacer un update hoy. Saber, saber hacer las preguntas es lo que hace renovar el espíritu de su mente. Uy, ese me gustó, me encantó. Sí, porque los domingos es otro programa. Ah, claro, totalmente. Tengo que salir, veo el resto de la grabación. Gracias, Lupita. ¿Usted está dispuesta a ejercer o desempeñar una determinada función o tarefa? Sí, estoy dispuesta y dispuesta a cambiar patrones ancestrales. ¡Bravo! Nada más por el hecho de nosotras entender hoy que esto es una disposición. Yo estoy dispuesta a tener éxito. Sí, yo sí estoy dispuesta. Marimelda, pero es que usted ya tiene 50 años, me importa un comino. Es que yo ya, quiere decir que me he metido en todos los laberintos oscuros y feos, pero he tenido la capacidad de salir y hoy estoy dispuesta y cada día es como un laberinto. A infinito, a infinito. Oh, ayer entré, ah, no encontré la salida. Mi amor, tiene que tener la capacidad de volver a salir y pararse acá. Pero es que entré y no pude y me enredé. Mi amor, tiene que volver a salir y volver a empezar. así, así, usted tiene que tener la capacidad y lo tiene que volver a hacer y lo tiene que volver a empezar. ¿Usted está dispuesta? Entonces, mira que la habilidad. Ay, mira, este libro tan lindo y yo ya lo había desechado y yo ya había dicho, ay, no, ese libro me quedó muy mal escrito. mal escrito que le parece con este regalo tan hermoso que me acabo de encontrar. Es más, a ver, aquí, por aquí me están preguntando que dónde consigue el libro. Denme un segundito, le voy a poner este link de Amazon para que me compre este libro. que este libro es maravilloso. Todo lo que nadie te contó, todo lo que nadie te contó, lo que, lo que nadie te contó sobre las metas. Lo que nadie te contó sobre las metas de María Imelda Cardona. Un libro excelente. Definitivamente María Imelda. A ver, que lo por aquí, a ver, por aquí lo voy a colocar, publicar, y lo voy a poner acá en el link que me están preguntando. Mira, aquí te paso el link. link, copy. A ver, vamos a ver si aquí me queda. Ahí. ¿Lo ves? ¿Pero por qué? Ahí está. Ya, quedó. Bueno, dijimos, te vamos a cerrar ya el tema porque dijimos que íbamos a trabajar los, digamos, las preguntas que nosotros nos hacemos. sí, estoy dispuesta y dispuesta a cambiar patrones ancestrales. Esos son patrones ancestrales que vienen en el ADN, en esa memoria de dolor, de tristeza, de depresión que tienes dentro de ti y que tu trabajo es estar dispuesta a desarrollar esa habilidad, esa aptitud. Entonces, resulta que, miren cómo vamos dando la vuelta y resulta que la aptitud es una posibilidad cuántica. Habilidad es igual a aptitud y la actitud es igual a posibilidad y la posibilidad es cuántica porque cuántas posibilidades hay de llegar a determinado camino, a determinada meta, a determinada meta, infinitas. Entonces, estamos hablando de lo cuántico. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Poder ver qué es lo que nosotras estamos haciendo, poder ver. Es que yo quiero ver ¿qué estamos nosotras aprendiendo aquí todos los días a las 11 11? A ver, Adriana, ¿usted qué aprende todos los días a las 11 y 11? Gladys, ¿usted qué aprende todos los días a las 11 y 11? ¿Qué aprendemos? ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí hoy? Y todos los días a las 11 y 11? A ver, contéstenme. Bueno, entonces, yo, Marinelda Cardona, ¿qué aprendí hoy a las 11 y 11? Yo aprendí, a ver, ¿qué aprendí? Voy a hacer un resumen de lo que yo aprendí hoy. aprendí que aptitud tiene que ver con el don, con la vocación, posibilidad, tiene que ver con el don, con mi vocación, con la disposición, tiene ver con el ingenio, tiene que ver con una técnica, y entonces, la actitud es todo lo contrario a la incompetencia, a la inhabilidad, a la incapacidad, ya estoy entendiendo, mira, mira cómo hice un update, update, hice una actualización de mi software, de mi mente, hice una reprogramación en mi ADN cuántico, que es lo que nosotros estamos haciendo todos los días, haciendo todos los días, a las 11 y 11, hacemos, hacemos, una reprogramación, hacemos una reprogramación del ADN cuántico, todos los días, estamos haciendo una reprogramación del ADN cuántico, a través de qué, a través de esos 12 pasos, de esos 12 pasos, primero, tengo un caos, pienso que tengo un miedo grande al fracaso, que soy una mujer miedosa, que a mí me ha ido muy mal, que a mí se me murió mi mamá hace dos años y todavía estoy llorando por mi mamá, que a mí se me murió mi papá hace 30 años y todavía estoy llorando por mi papá, que cuando yo estaba chiquita a mí no me trajeron regalos ni un niño Dios, que cuando yo monté cinco negocios y que ninguno funcionó, mi amor, a todos nos ha pasado, pero yo tengo que creer que existe un ser superior y que ese ser superior me va a dar a mí la habilidad de desarrollar el éxito y de ir de fracaso en fracaso hasta que lo logre porque hay muchos caminos, porque hay infinitas posibilidades cuánticas de cómo yo llegar y que yo tengo el ingenio, la vocación, la disposición, la técnica, mi amor, espere un momentico, y que tengo la voluntad porque disposición es lo mismo que voluntad, yo tengo la voluntad, yo tengo la disposición de ejercer una tarea y mi tarea es darme cuenta que tengo unos defectos y que tengo unos miedos y que yo tengo que confesar que es que estoy triste porque mataron a mi papá hace 20 años y no fue en diciembre, fue en marzo y en diciembre estáis que triste porque mataron al papá, ay no, ya no me hable más, pero tienes que confesar ese dolor y es que yo estoy triste porque me separé del papá de Santiago y Santiago tiene 22 años, ay no, 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 no más historias, confieso, y entonces yo suelto ese, suelto ese, suelto ese dolor, suelto ese miedo y estoy dispuesta a salirme de ese laberinto y volverme a parar y entro al laberinto y todos los días voy a entrar a ese agujero negro, mi amor, todos los días se va a levantar con fuerza, con berraquera, suelta, el miedo y vuelve y empieza con humildad, ¿sabe por qué con humildad? Porque es que yo necesito ayuda, eso es humildad, decir, ¿sabe qué? Necesito ayuda, necesito que me ayudes y dejar la soberbia, dejar de decir que yo sola lo puedo hacer porque no lo puedo hacer, porque necesito a Dios, porque necesito del otro ser humano, porque necesito de una comunidad, por eso somos egoístas en no tener hijos, en no tener nada y entonces ni casadas ni nada porque nosotras ahora ni matrimonio queremos tener porque ahora no queremos ni marido, porque qué responsabilidad, solo no vamos a ninguna parte, de esa soberbia que usted sola no va a ninguna parte. Entonces yo voy a reparar, voy a renovar, voy a actualizar, voy a hacerle un refresh a mi mente, al espíritu de mi mente, todos los días a las 11 y 11 me entro en oración y medito y digo, gracias Señor por haberme dado esta refrescarme la memoria y de decirme que el éxito es una habilidad que se aprende y que voy de fracaso en fracaso hasta lograrlo. Eso fue lo que yo pude entender hoy. Gracias porque el éxito en sí es una habilidad de ver el fracaso como una oportunidad para ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo y cada vez para actuar con más inteligencia. Eso es una revelación. Ahí están las revelaciones y entonces pude cambiar los patrones ancestrales como lo acaba de escribir Gladys y entonces acabo de entender inmediatamente haga la misma esto es como un anclaje esto es como los doce pasos tan 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 y con este y haga toda la escena y háblese háblese con esos doce pasos si tengo un fracaso si me acabé de separar porque tal y tal y tal y tal y usted cuenta la historia porque está permitido contar la historia pero sabe que yo creo que existe un ser superior y yo creo que existe una posibilidad y yo creo que existe una habilidad de ver el fracaso y esto lo que me está pasando en este momento es una oportunidad y sabe que yo tengo la voluntad y la disposición de ejercer ese cambio y sabe que yo me voy a confesar y voy a llamar a Maribel y le voy a decir Maribel si estoy muy triste y me reconozco y sé y vamos a hacer un update y luego entonces voy a confesarme y entonces luego voy a soltar eso y luego voy a decir ¿sabe qué? si necesito ayuda de un ser superior necesito ayuda de un grupo necesito ayuda y ¿sabe qué? voy a bajar la soberbia y ¿sabe qué? voy a renovar mi espíritu voy a renovar el espíritu de la mente y ¿sabe qué? esto va a ser un estilo de vida y he decidido ser feliz y ya ¡amén! milagro concedido que así sea para el beneficio de todos y de toda la humanidad amén y amén y amén y amén mi amor ¿y entonces qué? vamos a volar fin de la película y cómo fuimos felices porque somos eternos ¡ay! ¡qué bacano! esos 12 pasos son maravillosos Adriana a mí me encanta aprendí que nada del pasado me afectará ya que cuento con presente maravillosos y éxitos futuros exactamente ¡bravo! el futuro éxito mira tenemos todo un espacio lleno es que es que es maravilloso o sea ver esto a mí me mañana nos vemos porque mañana vamos a seguir hablando señoritas de esta parte de la habilidad todavía nos falta mucho porque dentro de la habilidad están las actitudes están los talentos está el don está la vocación está la disposición está la inclinación y ahí en esa actitud estamos en este tercer paso que se llama voluntad o sea que tener voluntad es lo mismo que tener disposición ¿sí o no? ¿o no? a ver vamos a ver voluntad intención gananelo ansia gusto afán interés tenacidad perseverancia empeño muchachas muchachas lo vamos a lograr lo vamos a lograr lo vamos a lograr ¿saben qué me gustó? me gustó que ahora dijeron que esto era una escuela cuántica voy a empezar a ver la escuelita cuántica esto es una escuela cuántica me gusta eso yo creo que voy a empezar a trabajar la escuela cuántica de María Imelda ¿qué les parece la escuela cuántica de María Imelda? escuela cuántica ¿ven me gusta? Adri ¿cómo te parece ese título? ¿te gusta? la escuela cuántica de María Imelda escuela cuántica de María Imelda ¿ven me gusta? así fue el libro que pasó ahora María Imelda Cardona López ¿cuál fue lo que pasó ahora Lupita? Lupita gracias por el libro que pasaste en WhatsApp bueno quiero decirles que los que estén interesados en hacer coaching conmigo por acá por el mensaje me mandan un mensaje y me dicen María Imelda estoy interesada en hacer un update contigo bueno vamos a hacerlo y estoy haciendo coaching personalizados acuérdense que abrí otra vez las plazas no tengo sino espacio para dos personas diariamente coaching personalizado después del video estoy dispuesta a hacer el coaching tengo dos horas solamente y estoy haciendo también el coaching para ya para 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 cerrar planear el año 2019 las personas que quieran hacer planear el año 2019 que lo podamos escribir les recomiendo que se compren un calendario entonces estoy haciendo dos tipos de coaching uno que es uno que es grupal y lo voy a hacer online lo voy a grabar y lo voy a vender ya grabado para las personas que quieran hacerlo en vivo conmigo grupal lo grabo y luego lo vendo ya como un taller online grabado listo para que ustedes tengan tiempo les recomiendo que se compren un un planeador de 12 meses y vamos a empezar a planear el futuro del año 2019 19 en enero vamos a planear el año en febrero vamos a hacer marzo vamos a hacer abril vamos a hacer mayo ay que emoción tener el futuro en nuestras manos renovar el espíritu de la mente miren que maravilla mi futuro en las manos vean valo acá ese quien es oh no cómeselo que yo tengo la hamburguesa listo eh renovamos en septiembre para donde nos vamos en octubre para donde nos vamos en noviembre para donde nos vamos y diciembre mi amor esto lo vamos a hacer con este libro entonces las personas que entren a ese taller online que va a ser online y que va a ser en grupal las que entren en vivo van a tener este libro en pdf gratis pero el costo del taller vale cien dólares el taller entonces en el taller les voy a enseñar como planear todo el año pero que lo escriban en este planeador y luego el planeador lo van a tener visible para que ustedes tengan claridad de cuáles son esas metas y cuál es esa mujer del futuro porque esta es la que va a planear en la mujer del futuro luego va a venir todos los días y va a ser una agenda 24-7 entonces les voy a explicar qué es la agenda 24-7 y cuáles son esas acciones y cómo tienen que reprogramar y obviamente el 11-11 continúa entonces ya saben vale el curso online vale cien dólares a las que quieran estar sin límite de personas voy a grabar ese curso y luego lo voy a vender en cien dólares ya pero grabado pero las que estén en vivo van a tener este libro en pdf gratis así que señoritas ay para cuándo es que me están preguntando por aquí esperen yo les digo estamos a va a ser el 19 de diciembre el 19 de diciembre va a ser el taller online lo vamos a hacer el 19 de diciembre a las exactamente en febrero para dónde vas etcétera etcétera exactamente Adriana el taller vale cien dólares me gustaría hacerlo presencial pero pues online nos reunimos todas no hay un límite de personas o sea digamos el límite máximo 20 personas puede ser un límite de 20 personas 20 mujeres Marimeida me están preguntando por aquí que si para hombres también a ver vamos a mirar que es el taller taller online los 12 pasos para ser una mujer decidida una mujer berraca decidida va a ser el miércoles 19 de diciembre a las 12 y 30 del día 12 y 30 del día por un costo de 100 dólares ok cuántas horas se demora el taller va a ser largo va a ser larguito porque porque vamos a trabajar planear todo el año 2012 ustedes creen que vale la pena planear el año 2012 perdón 2019 y vale la pena aplicar esos 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida en el año 2019 yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer así que mujer usted está dispuesta a ejercer la habilidad del éxito si su respuesta es sí entonces mi amor venga para que hagamos esos 12 pasos y los vamos a plasmar acá con la ayuda de este libro que de verdad que este es un super libro muy bueno demasiado bueno diría yo para nosotros practicar eso bueno las que estén interesadas por favor me lo hacen saber por messenger y toda esta semana lo voy a estar promocionando sí porque me queda una semana de promoción listo bueno mis muñecas lindas las quiero mucho chao Adri te llamo